Saborear. 1. TR. Dar sabor y gusto a las cosas. 2. Percibir detenidamente y con deleite el sabor de lo que se come o se bebe. U. TCPRNL. 3. CIG. Apreciar detenidamente y con deleite una cosa grata. U. TCPRNL. 4. CIG. Cebar, atraer con alabos, razones o interés. 5. PRNL. Comer o beber una cosa despacio, con ademán y expresión de particular deleite. 6. CIG. Deleitarse con detención y ahínco en las cosas que agradan. 6. CIG. Deleitarse con detención. 7. CIG. Deleitarse con detención.